Hola amigos, bienvenidos al Duelista en Mascarado. Gracias por darle play al video, ya nos estamos preparando para el regional de la Ciudad de México, hoy 4 de Diciembre. Aquí ya está, miren lo que me voy a llevar. Allá está la respectiva máscara. Ahí está todo el outfit, ahí llevo mi deck. Ahí están los guantecitos para mejor agarre. Y pues bueno chavos, en unos momentos estaremos ahí en Expo Reforma Regional en Ciudad de México de Darwin Blast. Permanezcan sintonizados. ¡Hola amigos! Nos encontramos en Expo Reforma, ya listos para jugar el regional de Darwin Blast 2022. ¡Hola señores! Ya entramos al recinto, entramos a Expo Reforma, nos vamos a dirigir al sexto piso, donde está el evento de Yugi Au. Yo creo que ahora no voy a filmar tanto en vivo chavos, yo creo que ahorita nada más va a ser al principio, de lo que comienza el evento, todo eso. Y ya después en tres rondas, como es tradición, estaré platicándoles cómo me fue en cada una de ellas, contra quién jugué y todo eso va. Pero sí vamos a ser ahorita un poquito más discreto, sobre todo porque la última vez ya ven que se puso bueno y hubo trancazos y todo el pedo. Entonces, miren chavos, ya estamos llegando. Miren chavos, pues así va a estar el torneo. Sí son bastantes personas, yo creo que igual son unas 600, 700 personas. Así está chavos, la verdad el espacio me gustó, está más iluminado. Allá abajo a veces está un poquito oscuro, ya conforme va pasando la tarde y todo eso, pues sí es más complicado. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por sintonizar el duelista enmascarado. Estamos esperando a que dé inicio este torneo regional, celebrando Darwin Blast en Ciudad de México. Bastante gente, la verdad está bueno, se va a poner chido, me gustó el espacio, este piso está bastante padre. Hola hermanos, saludos. Pero entre rondas sí les voy a estar platicando cómo me fue, contra qué barajas jugué, toda esa onda. Entonces... ¿Qué tal va a ver? Entonces, pues bueno chicos, voy a ser discreto hoy. De todas formas voy a estarles subiendo videítos, voy a estar publicando ahí cosillas. Gracias por seguirme y pues, nos vemos en un rato. Chavos, ya me lo impresioné la primera ronda. Ya se está terminando el registro, ya están hablándole a todos para que entreguen su decklist, es para que ya terminen de pagar y empiecen a hacer todo para este gran evento que dará comienzo ya en unos minutos. Podemos comenzar, bienvenidos. Amigos, terminó la ronda 1. La ronda 1, me tocó jugar contra un bestial. El duelista contra el que me tocó traería a un bestial con... Los dragones, era un deck dragón en general, era un dragon link con bestial. Me fue bien, nos fuimos 1-1 y cuando íbamos por el segundo se acabó el tiempo. Y pues lo perdí. Lo perdí, quedamos 2-1. El primer duelo un bestial, les digo, sí, era un deck dragón. Contra un deck dragón me enfrenté y bueno, se perdió. Pero pues no hay bronca, chavos, vamos a la segunda ronda y a ver qué tal nos va. Amigos, terminó la segunda ronda. Me tocó jugar contra un flounderys. Y me fue bien, este sí lo ganamos. Los héroes enmascarados ahí se salieron, sacaron la casta, me salieron los combos. Muy bien, todo muy chido. Entonces, pues la segunda ronda ganada, chavos. Me tocó, les digo, contra un flounderys. La verdad, estuvo peleado, sí estuvo fuerte. Por un momento sentí que no iba a ganar, que no me iba a levantar. Pero bueno, al final se logró, chavos. Ese sí fue dentro del tiempo, me quedó todavía como un minutito. Y pues vamos uno a uno. Vamos a la tercera ronda a ver qué tal nos va. Amigos, terminó la ronda tres en este regional de la Ciudad de México. Y puff, valí, valí queso. Me tocó jugar contra un Branded, contra un Despia. El primer duelo me lo ganó bien, legal. Pero la verdad nos tomamos mucho tiempo. Fueron 20, 25 minutos en el duelo. Entonces perdí muchísimo tiempo para cuando subimos al 2. Me salió todo el combo. Yo empecé segundo. Pero como la activé Dark Ruler No More, a pesar de que me quité su campo, tenía ahí los masquerades, todo eso. Pues valió. No le pude hacer daño. Fusioné al Vision Hero a Trinity, que pega con 5 mil a tres monos. Entonces me los quité. Pero como mi oponente no recibió daño por la Dark Ruler No More, pues valió queso. Entonces llevo dos perdidos, chavos. Uno ganado. Seguimos en la competencia, seguimos vivos. Vamos a ver qué nos espera para la cuarta ronda. Y pues bueno, si andan por acá, manden mensajito. Escríbanos, nos tomamos la foto. Vamos a comer algo, también ya hay asombre. Y pues bueno, les seguiremos informando. Amigos, terminó la ronda 4. Me tocó jugar contra un Branded. Era, sí, un Branded Albas. Me fue bien. El primero me lo ganó, el segundo se lo gané. Y el tercero ya nos quedaba muy poquito tiempo. ¿Y qué creen? Otra vez la monjita. Oigan, esa monjita se está jugando bien chido. Y ahorita con los torneos así de tiempo y todo eso, uff. Se está volviendo todo un dolor de cabeza esa monjita. Y porque nuevamente no me bajan vida. No me atacan o no me hacen daño. Pero como ya ellos tienen más vida, porque la monjita les da vida. Entonces, pues cuando termina el tiempo, no importa si le hiciste daño a tu oponente o no. Con el hecho de que él ya tenga más vida que tú, pues va para atrás. Entonces, pues ha estado padre. Esa fue la cuarta ronda. Espero al final transmitir en vivo ese y sin la premiación y todo eso. Voy a hacer lo posible, chavos. Gracias por el apoyo. Gracias por suscribirse al canal. Y seguimos en contacto. Amigos, terminó la ronda 5. La ronda 5 me tocó jugarla contra un Labyrinth. Eran estos demonios. Son unas monitas, unas waifus demonios. Y tienen por ahí una trampa que te los cambia de lugar. Te cambia una carta del campo por una de tu cementerio. Y cosas ahí bien raras. La verdad, nunca había jugado contra uno de esos decks. Son los Labyrinth. Son unas monitas, unas waifus. La verdad, ahí sí, me fui 2-0. Ahí sí fueron dos al hilo la quinta ronda. Pues ni modo. Así es esto, chavos. Ya llevo tres perdidas. Ya con esto, ya fui. Pero pues vamos a darle ganas. Vamos a seguir echando desmadres, divirtiéndonos. Y pues saludando aquí a La Habana. Compartiendo y conviviendo con todos ustedes. Amigos, terminó la sexta ronda. Terminó la sexta ronda. Me tocó jugarlo contra un Dogmática. Traí ahí todo el motor Dogmática. Traí Villa de los Magos. Muy castrosa, por cierto. Pero esta receta era con los rituales. Lo combinaba con la Villa. Y afortunadamente me la pude quitar de encima. Porque yo hoy traje una baraja de héroes. Entonces pues sí juega muchas magias. Fusiono, hago polimerización, todo. Entonces pues me la tuve que quitar. Porque si no... Segundo lugar. Pues bueno, chavos. La sexta ronda se ganó. La gané 2-0 al Dogmática. Y pues bueno, faltan ya únicamente 3 rondas. Van a ser 9. Y pues bueno, chavos. Así está el movimiento. Terminó la sexta ronda. Esto es el duelista enmascarado. Amigos, terminó la ronda 7. La ronda 7 la jugué contra unas bestias de cristal. Uf, la verdad estuvo muy divertido. Se me invocaron ahí al Dragonzote. A el soporte nuevo. Todo lo que es del deck. Todo eso ya saben. Pues me fue bien. Lo gané 2 al Lilo. Entonces pues bueno. Yo sé que las primeras rondas son las que importan. Ahorita aunque gane pues ya no es tan relevante. Pero el punto pues es que aquí seguimos chavos. Nos seguimos divirtiendo. Seguimos jugando. Seguimos aprendiendo. Y pues ahí vamos. Esta séptima ronda. La ganamos con bestias de cristal. Las 7 rondas. Llevo ganadas 3. Y perdidas 4. Esta cabrón. Entonces pues ni modo. Ya estoy fuera. Pero vamos a darle. Vamos a darle para rankear. Para aprender. Aprender más decks. Aprender más jugadas. Nunca está de más chavos. Esto es experiencia. Y pues bueno. Así terminó la séptima ronda. Vamos por la octava. La novena. Y uf. Conoceremos al campeón. Y nos vamos a dormir. Permanezcan sintonizados. Duelistas. Duelistas. Terminó la ronda 8. Me tocó jugarla contra un virtual world. Estuvo bastante parejo. Sacó todos los combos. Él comenzó los dos duelos. Pero la fuerza de los héroes enmascarados. Se puso ahí al tiro. Y ganamos. Sacamos una victoria más. En esta octava ronda. Ronda número 8. Le gané a un virtual world. Entonces llevo. 4 ganados. 4 perdidos. Uf. Y nos preparamos para la última ronda. Son 9 rondas en total. Aproximadamente 600 jugadores. Entonces pues bueno. Ya mero termina esto chavos. Ya estamos llegando al final. Pero bueno. Ahí vamos chavos. Ahí vamos. Entonces ronda número 8. Nos esperamos para las 9. Para la ronda 9 unos minutitos. Y permanezcan sintonizados. Amigos. Terminó la ronda 9. Se acabó esto señores. Se acabó. Terminaron las 9 rondas. Más de 600 jugadores. Y la verdad es que nos fue muy bien. Esta última ronda chavos. La ronda número 9. La gané contra un este. ¿Cómo se llamaba este? ¿Ven? Ay ay ay. Se me fue un branded. Un branded. La 8 fue con el virtual world. Y la 9 fue con el branded. La verdad me fue bastante bien. Los dos los gané el hilo. De hecho. Se siguen jugando. Todavía hay tiempo en el reloj. De las 9 rondas. Gané 5. Con esta. Y otras 4 las perdí. Entonces pues sí. Ya definitivamente. No voy a topear. Pero. Este. Pues se hizo el intento. Y ganamos más de la mitad de los duelos. Y aparte todos los gané. Eh. Jugando. Eh. Nada de que no llegó mi oponente. Y que. Que. Por defaulo. Algo así. No. Todos llegaron. Todas las rondas las jugué bien. Con un oponente. Y pues bueno. Esos fueron los resultados chavos. 5 ganados. 4 perdidos. De 9 rondas. Me fue regular. Pansé con 6. Ja ja ja. Pero pues no. No es suficiente como para hacer un top 32. O. O algo así. Más locochón. Saludos ahí a todos. A Carolina Leal. A Gabriel Sandoval. Que dice. Es sotilín. Ja ja ja. Gracias. Saludos a todos. Y pues sí. Así como les cuento. Ya prácticamente ya terminó el evento. Estuvo muy padre. Estuvo muy divertido. Yo extrañaba ahí a ver a toda la banda. Aquí también déjenme en los comentarios. ¿Qué les parece la nueva máscara? Este es el Mark IV. Pues bueno. Fue exclusiva de este regional. Señores. Aquí la venimos a estrenar. Este dominguito 4 de diciembre. Vamos a dar un recorrido ahí por las mesas. A ver a quién nos encontramos. Pero bueno chavos. Ah miren ahí está el vicio. El vicio games. Ahora le tocó rifarse de a juez. Así estuvo el día. Estuvo más tranquilo. Estuvo más relajado. Estuvo parado con el de diciembre. Digo con el de septiembre. Con el de Power of the Elements. Uff. Ese estuvo pesado. Ya viste hasta marazos. Ugo y todo. Aquí pues tardaron un poquito en arrancar. Pero de ahí en fuera. Ya que una vez se organizaron chido. Ya que una vez estaban todos jugando. Pues ya fue rápido. Efren Proa. Saludos Efren. Estamos aquí. Mira ya. En la clausura de este regional. Todavía hay tiempo de ronda. Todavía hay como unos 5 minutitos. Y este nada. Estamos esperando ya. A que se haga la premiación. Para enseñarles. Quienes fueron los ganadores. Y obviamente el video completo. Estará ahí en YouTube. ¿Ves la maga? Oye. Estamos de un Instagram. Para que te etiqueten. Hola amigos. Yo soy la maga. Pero en vez de un amor. Este. Estoy en Instagram. Como maloche cosplay. Porque soy maloche cosplay. Ah. Ok. Qué chido. Qué buena onda. Ahí está chavos. Ahí está la maga oscura. Miren cuando se despierta. Así se ve la maga oscura. Muchas gracias. De fuera. ¿De qué? ¿Cómo te fue? Bien. Gané 5. Perdí 4. Fue. Páncer. Páncer. Estuvo bien. ¿A ti cómo te fue? Me la mierda. Así se aprende. No. Sí. Así se aprende. No me fue tan mal. No perdí todas. Ah. Bueno. Sí. No hay para el poncho. Y empate 3. Y empate 3. Órale. Ah. No. Pues estuvo bien. Estuvo bien. Sí. Te dan puntos también por empatar. Muy bien. Nos vemos en el siguiente regio. Vale. Cuídate. Sí. Pues ahí estuvo chavos. Así está el ambiente. Todos muy tranquilos. Todos muy acá. ¿Qué onda brother? ¿Qué onda güey? ¿Aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué onda güey? Aquí andamos ya. Esperen a ver quién se llama la corona. Cuídate. Pues así está el ambiente chavos. Así está el ambiente. Estuvo bastante divertido. Estuvo tranquilo. Ah, mira aquí está el chico. Hola Vic. Hola. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy el duelista. Sí, te conozco. Mucho gusto. Ah, mucho gusto. Nada, me preguntabas si me regalas un poquito. Claro que sí, es mucho bonito. Claro. Sí, aquí está el granito. Otro fan de los héroes. Eso todos lo sabemos. Sí, ya vamos a decir. Mucho gusto Vic. Nada más como pregunta, ¿qué barajas metiste a jugar? DVD. No lo recomiendo para nadie. Es un desafío, pero me divertí mucho. Órale, qué chido. ¿Y los héroes ya no los has usado últimamente? No, es que este era un desafío que me debía desde hace muchos años. Sí, es que me dio mucho gusto por mí lograrlo. Nada más. Bueno, qué chido. Pues mis respetos Vic. Obviamente estamos ahí suscritos. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho en verdad. Y pues estamos para cualquier cosa que ocurre. Nada, lo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estuvo el Masked Hero Vic, señores. Es curioso porque todo mundo sabemos que le maman los eves. De hecho, su canal de YouTube es Masked Hero Vic. Entonces, pues qué chido. Nunca había tenido oportunidad de hablar con él. Y ya hoy por fin se dio. Pues qué chido. Aquí el ambiente en la Ciudad de México está genial. Saludos a todos los amigos y a todos los duelistas que nos sintonizan del interior de la República. Saludos a todos. A toda la República. Argentina, a Chile, a Latinoamérica, a todos lados de donde sea que nos estén viendo. Saludos. Gracias por sintonizar el duelista enmascarado. Ah, por cierto. Aquí traigo una bebida extravagante. Las estaban regalando. Free Life. Vamos a destaparla. Ah, también qué cringe, chavos. Se me olvidaba. Tengo mis sobres. Aún no los abro. Pues aprovechando, Raúl. Y como ven, todos los que nos sintonizan, vamos a abrir los sobres. A ver, aguántame tantito, ¿eh? Ahora sí. Listísimo. Vamos por el primero. Esta cosa quién sabe qué es. ¡Oh! ¡A huevo! ¡Benry, chavos! ¡A huevo! Ahí está el podi. Y Raúl, que nos echaron buena vibra. Ahí está. Miren, chavos. ¡A huevo! Salió el chido. ¡Gosh! ¡Chira, Fenry! ¡Uh! ¡Ultra rarito, papá! Ahí está la primera, chavos. Ahí está. Miren las demás cartitas. ¡Uh! ¡Luz por el segundo! Ok, Tigre Amazonas. Este carnail. Mal. Este roger también. Y aquí está la otra ultra. ¡Uh! ¡Otra ultra! ¿Esta quién es? Vera, la diosa Bernusil. ¡Wow! ¡Oh, sí, Raúl! ¡Sí! Me echaron la buena vibra. Les debo un chesco. ¡Ven la meta! ¡Sí! Ahí está la segunda, chavos. La primera fue el Fenry. Y la segunda es esta monita. Vamos bien. Vamos muy bien. Ahí están las demás cartas. Del segundo sobre. Dice Raúl Romero, en sus cosas se va. ¡Hijo de tu madre! ¡Va! ¡Tercer y último sobre! ¡Ah, no manda un dragón de roca ese, Vinci! ¡No se lo desea! ¡Esto tampoco se lo desea! ¡Wow! Ahí está, chavos. La otra carta rara. Ahí está, súper. Mira, salió el Krista. El Fenry. Salió esta monita. Y el gatito. Ahí está, miren, ahí está. De tres sobres que nos dieron. Esto fue lo que salió. Y así ya sacaron. Sí, brother. Déjeme quitarle, ¿qué es? ¡No, no, no! Saludos a Víctor Carmona, que se acaba de conectar. Y a Kisra. Saludos, Kisra. Ahí cuando tengas nuevos memes, me los mandas para el nuevo video de memes, ¿va? Dice Potelles, ¿viste al Derpy o al Vicio? Sí, a los dos. Pero trabajando. Como nunca, ¿eh? Porque no están jugando. Derpy estuvo en la mesa de jueces, ayudando a... Ahí a organizar, a meter los puntos, todo eso. Y este Vicio fue juez. Entonces, uno estuvo ahí en la mesa, otro estuvo de juez, así viendo a ver qué escupaba, recibiendo los papeles, pero no jugaron como tal. Pero, pues, quién sabe. ¡Ah, mira! Aquí está el famosísimo Memo. ¿Cómo estamos, mi estimadísimo? Aquí, buenos días, tarde o noche, depende de cómo nos vean. El nombre es Guillermo Montoya, mejor conocido. El Memo. ¡Gracias! ¡No olviden Memories! Los invitamos a que nos vean en nuestro canal, amigos. Aquí estamos con nuestro buen amigo, el Duelista Enmascarado. Sí, chavos. A ver, nos aventamos en una colaboración, nos vamos a comer unas tortas, a ver qué pedo, a ver qué onda, ¿no, mi rey? ¡Velate, velate! Y también llega él, mira, aquí con nuestro patrocinador hasta el día de hoy, Freelife. ¡Exacto! Ya saben, chavos, Forbidden Memories, excelente canal. El Duelista Enmascarado, un buen amigo, aquí andamos, ya saben, en los mejores eventos. Así es, güey, pues mucho gusto en saludarte, ¿verdad? ¿Qué amigo, cómo estás? ¿Ya sabes? Va, 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 y nos cuidamos a cosas nunca. Sí, cómo no. Va, va, va. Al vicio ya no lo interrumpo, porque ni en la universidad se veía así con tantos papeles. Pues va, qué chido, brother. Un gustazo, ¿eh? Que está bien. Ahí está, chavos, para los que estaban preguntando por el vicio. Así termina. Vamos a ver si va a haber premiación. ¿Jueves, una pregunta, ¿tabes? ¿Premiación de los mejores 10? No, ellos dan sus invitaciones, dan sus premios y ya tocan. Sí, ya, ¿verdad? Ok, gracias. No, chavos, no va a haber premiación. Nada más van a llenar su documento que les platicaba y ya estuvo. Entonces, chavos, pues, de mi parte sería todo. Con placer estar de nuevo con ustedes, transmitiendo, compartiendo todas estas experiencias, todas estas vivencias del Yu-Gi-Oh! con todos ustedes. Gracias por acompañarme. Suscríbanse al canal. Saludos a todos, ¿quién más en mis máscaras? Ah, fíjate que están atentos al canal de YouTube porque voy a hacer un unboxing de otra máscara nueva que tengo y pues ahí les voy a estar dejando el enlace también de mi mascarero personal. Saludos, hermanito. ¿Vale? Pero bueno, chavos, este... Pero no, no me hagan sintonizados. Nos vemos en YouTube. Síganme en TikTok. Les voy a empezar a dejar mi código. Tiren Paro. Eso me ayuda mucho. Y también por Instagram. Enmascarado.yegeo. ¿Va, chavos? Pues, nos despedimos del regional de Darwin Blast en la Ciudad de México. Nuevamente, muchas gracias. Esto fue el Duelista Enmascarado. Y hasta la próxima. ¡Gracias!